Anoche en un sueño ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Gózalo, gózalo, negra Gózalo, sabor Sí, 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 sí Soy mejor que el pan, mantequilla o queso Soy mejor que el pan, mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy para Oquinala y pronto regreso Voy para Camargo y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Ay chaparra Gózalo, gózalo Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a Zaragoza y pronto regreso Voy a Ciudad Juárez y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Ándale, mami Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo